Hola chicas, chicos Aquí vengo con un vídeo Para daros las gracias a todas Por preocuparse por mi padre Que muchas gracias Os tengo que decir que muchas gracias a todas Que muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro ánimo Que me dais mucha fuerza, la verdad que sí Que aparte de que yo intento, hago lo imposible Para ser fuerte y estar fuerte Que voy a poner la cámara para allá Perdonadme que os mueva un poquito, a lo mejor molesto Como ya estáis viendo, todavía estoy cogida A resfriar, todavía estoy con la bronquitis Que no se me acaba de quitar El principio de bronquitis, vaya No es que esté muy grave, pero Pero ahí está todavía dando la lata Bueno, que muchas gracias por vuestro apoyo Que la verdad, que ustedes estéis ahí Detrás de la cámara Que parece que estáis aquí conmigo, como yo os digo siempre Y que me di tanto ánimo Que os tengo informada Que mi padre ya está mejor Ya está bastante mejorcito Sigue en el hospital Ahora mismo acabo de llegar hace un rato He estado, lo que es el tiempo de estar De haber estado en el Mercadona Y haciendo una comprita en los chinos Que ahora os la voy a mostrar Si os parece bien, lo escribís Si no, pues nada, pues seguís Se salís del canal y no pasa nada Que muchas gracias Que la han hecho prueba de estas clases La han hecho tal de todo Y lo que le han dicho que tiene Es piedra en la vesícula No los riñones en la vesícula Tiene piedra en la vesícula Pero como ella tiene la edad que tiene Que tiene 80 años Pues ahora mismo dice que para operarlo no está Que a no ser que se ponga algo peor Más pa'lante Que se ponga peor Pues entonces ya estudiarían Cómo los harían Lo que tenían que hacer Si operarlo O a ver cómo lo podían hacer Pues como hoy también Hay muchos adelantos Que la pueden deshacer A base de tratamiento Porque ya hace muchos años Estuve en el hospital también Con dolores de riñones Yo era de riñones No era de vesícula Y me dijeron que tenía mucha arena Y que tenía piedras en el riñón Y me mandaron tratamiento Que yo no sé qué clase de tratamiento era Porque claro de eso hace muchos años No lo podía mostrar ahora Pero a mí me deshizo Las piedras por completo Porque cuando yo fui después Ya a revisión Pues estaba completamente limpia Con que Y eso Que lo que le han dicho Que tiene piedra en la vesícula Que ya estudiarían Si acaso Se pudiera Se pusiera peor O eso persistiera Que le diera mucho que hace Porque la verdad Es que le molesta mucho Está con tratamiento Con calmante Y a pesar de eso A veces le molesta No siempre Pero a veces le molesta Por lo menos hasta hoy Que nada Que le han dicho Que se sigue como está ahora mismo Porque antes el petito Lo tenía perdido completamente No comía nada 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 Ya el último día Ya vomitaba Todo lo que comía Lo que bebía Leche Agua Lo que comía Era un yogur Todo lo que se metía en el cuerpo Era vomitado Y la verdad Que ahora lo que está Es que tiene mucho apetito Que casi se queda con hambre No es porque en el hospital No le pongan de comer Porque en el hospital Osuna Te ponen de comer de lujo La verdad Nosotros podemos Tener quejas del hospital Porque vamos encantados Y la señorita Es encantadora Encantadora Nosotros estamos locos De contentos con las muchachas Con todas Y con los médicos Estamos muy contentos Yo vamos Me quito el sombrero Por todas ellas Y por todo Y por todo Por todo el personal Hasta hoy Yo todos los años que he ido Por desgracia Por suerte Ha sido por cosas de menos importancia Ha sido por cosas de poca importancia Pero Lo que ha sido en el hospital Osuna Hasta la última hora Que no pasó lo de mi cuñón Pero La verdad Que no podemos tener quejas Gente estupenda Chicas encantadoras Nada más Un pendiente de los enfermos Vamos Encantadoras Y ya Os estoy diciendo Que le han dicho Que si sigue como está ahora mismo Que está muy bien Comiendo muy bien Que come estupendamente Además que a él le encanta La comida del hospital Porque como yo he dicho En el hospital Te ponen de comer de lujo Ponen de comer muy bien Yo como estupendamente Cuando he estado ingresada Como estupendamente En el hospital Osuna Como estupendamente Estupendamente Y a mi padre Le gusta mucho Comer en el hospital Osuna Porque cuando yo estaba ingresado Hasta alguno ingresado Y al menos le ha quedado Algún restillo De cualquier cosa Y de momento Coge y se lo come A él le encanta Comer en el hospital Osuna Porque es verdad Tiene una cocina buenísima Chapo Chapo para el cocinero Del hospital Osuna Chapo Con que Bueno Y aquí El vídeo era eso Para daros las gracias Para daros las gracias Por todo Ahora Estoy mirando Que acabo de poner El ordenador Y he visto Comentarios En el vídeo Del mensaje Que yo puse Me han Acaba de mandar Dos mensajes Mi niña Blue Es Anne Que tiene El dibujito Un perro Chocho Que muchas gracias Que resulta Que ahora mismo Ahora mismo He acabado de ver El mensaje De hace dos días Que estoy mirándolo aquí Ahora Hace un rato Me ha llegado El mensaje tuyo Que me pone Dale mucho saludo Mucho saludo A tu papá Que se recupero pronto Cariño a tu mamá Y un gran abrazo Para ti Y para ti Otro cariño Que tú sabes Que te quiero mucho A ti y a todas Ustedes lo sabéis Que os quiero mucho Y os respeto un montón Ahora me ha llegado El mensaje Y allí Estuve toda la tarde En el ordenador Y toda la noche Porque allí estuve Bueno Toda la tarde No porque yo me vine Allí del hospital A las 5 y algo Estuve toda la noche Con mi padre Acompañándolo Me fui Antía de A las 5 de la tarde Y me vine Allí por la tarde Cerca de las 6 de la tarde O las 7 Si sobre las 6 por ahí No os engaño Una a las 5 y pico A las 6 Y la verdad Cuando yo me puse En el ordenador Era cerca de las 8 Pero desde que me puse En el ordenador Iba al ordenador Allí muy lento Iba muy lento Los videos de ustedes Lo que era llegarme A mi home Me llegaban los videos Atrasados Por lo menos Casi media hora Y yo vengo A meterme En suscripciones Vengo a meterme En suscripciones Para ver Todos los videos Que iba a ir subiendo Más viejos Más viejos no Recientes Mejor dicho Porque es que No había No se estaban subiendo Los videos A mi canal Nada más que De 20 minutos O a media hora Tarda más en subirse Los videos Y estaba yo Anoche Más pendiente Dice a mi Mamá Que lento Va el ordenador Digo Y va muy lento No se que le pasa Aunque Bueno pues nada Que aquí está ya el video Aquí está ya el video Que muchas gracias Aquí muchas gracias Por todo el apoyo Yo de todas vosotras Muchas gracias Por ese apoyo Que me habéis dado Que muchas gracias Por mucho que os diga Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No me cansaré nunca Ni tendré con que pagaros Todo lo que hacéis conmigo Y todo lo bien Que se estáis portando conmigo Y todo el apoyo Que me dais Y todo el ánimo Que me dais Y vamos Es que no tengo palabras Todo lo que diga Me quedo corta Es que me quedo corta La verdad Que sí Que me quedo corta Bueno Y ahora Que está un poquito más seria Pero bueno No es porque yo esté seria Es que estoy hablando Una cosa Que no es para reírnos La verdad Que yo de serio Ustedes saben que yo de serio No tengo nada Pero hombre Hay circunstancias Y momentos que no están Ni igual No podemos estar A lo mismo Bueno Que si queréis ver Lo que yo he comprado Pues se quedáis a ver Este video No lo voy a editar No Quiero que lo veáis tal cual Chicas Está aquí la bolsita esta Acabo de comprarlo En los chinos No sé si os ha gustado o no A lo mejor no os gusta Bueno A alguna gente A lo mejor no les gusta Pero bueno Es para ver Y gusto para todos ¿Verdad? Hay que respetarlo ¿Eh? Los gustos de cada persona Hay que respetarlo Siempre y cuando Te digan las cosas ¿Eh? Con educación ¿Eh? Si lo decimos con educación Y como Dios manda Aquí estamos pendientes A todos los comentarios Todos los Ahora si vamos a venir De lista y de graciosa En carne 1969 Uno No No lo va A A contar Bueno Mira Esto es Una plaquita De Para Para hacer gemas Gemas Yo creo que le dicen gemas No sé ¿Eh? Mira A uno con veinte Me ha costado Para hacer figuritas de gemas A poquita Poco que no me parezca Voy haciendo Un día que tal cual Si es algo alguna ¿Eh? Aquí Vienen cuatro dibujitos No sé si lo vais a ver Aquí vienen cuatro figuritas Pero la verdad Se ha dicho No se ve muy bien Aunque mi vista esté perfectamente Porque yo para lo cerca Como ya sabéis Tengo la vista Cansada un poco Pero Me pongo más de lejos Tampoco la veo muy bien Está muy Como muy borroso Pero vaya que esto lo hago yo Si Dios quiere Vaya si lo hago yo Si Dios quiere Claro que sí El de la muñeca No os digo nada ¿Eh? Porque está muy Muy oscura Lo mismo que el cabello Es que lo tiene muy oscuro Tiene casi el mismo tono Que Que la parte marrón De De aquí De De cartoncito No sé Total Bueno ya veremos Para qué vamos a decir más A uno con veinte Ya no sé si os lo he dicho ¿Eh? A poquita Porque había también Redonda Además que había esta Y una redonda Bueno mira Voy a llevarme una Por lo pronto Y otra vez Si veo alguna más grande En los chinos de allá abajo No había Nada más que en esta De aquí arriba Nada más No había más ¿Eh? Con que Bueno Y ahora voy a mostrar Las bolsitas que he comprado Mirad Esta la he comprado En color marrón ¿Eh? He comprado esta En amarillo Os tengo que decir Las bolsitas Me han costado Cada una 60 céntimos Creo que no trae puesto No trae puesto La cantidad No 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 trae puesto La cantidad No ¿Vale? Mirad Aquí viene puesto Como lo tenía que hacer ¿Veis? Mirad No sé si lo voy a ver Seguramente que sí La cámara se acerca La cámara se acerca Para que lo veamos Creo que trae Creo que trae aquí Sí Trae como Un papel De esto de horno Un pedacito Un trozo Esto de aquí Es un trozo De papel de horno Y esto de aquí De abajo Creo que son Figuras No sé Es que no se ve bien Esto de aquí No, no es que no se ve bien No os puedo decir Lo que es ¿Eh? Si queréis que lo muestre Yo es que no sé Mire, he comprado Este en negro He comprado dos Porque en negro Y en blanco Son los que más se usan Creo yo He comprado Estos dos blancos ¿Eh? Lo voy a mostrar De dos en dos Para que no se haga tan largo Y he comprado Estos dos En rosa ¿Eh? He comprado Este en rojo Y he comprado Este en azul ¿Eh? A poquito a poco Iré comprando Algunos Verás Yo no los veo muy caros Pero tampoco los veo muy baratos La verdad Porque es 60 centimos Pero aquí lo que viene Es una cuanta de bolitas Pero bueno Ahí está ¿Vale? Y resulta que son Los mismos dibujitos Que trae la Aquí Es de esto Pero bueno No importa Yo me meto en internet Yo me fío Porque hay muchos vídeos Y hay muchas imágenes Y muchas cosas Y ya me voy defiando ¿Vale? Bueno Que muchos besos Y muchas gracias por todo ¿Eh? Que espero que haya gustado el vídeo Y haya sido de vuestro agrado ¿Vale? Que nada Que la que queráis suscribirse Que aquí estamos Que ya sabéis que es gratis A la que no le gusta Que lo diga Porque lo siento Pero en los canales Estamos todos a pa' eso ¿Eh? Y aquí lo que queremos Somos Mucha gente Para que nos distraigamos Porque lo hacemos Los vídeos Para que todas vosotras Se distraigáis ¿Eh? Y si no se suscribéis Pues no lo vais a ver ¿Verdad? Que no Entonces ¿Para qué hacemos los vídeos? Para que nada más Que hayamos Una o dos Viendo los vídeos Nos suscribimos Para que lo veamos Todo el mundo ¿Verdad? O para eso Están los canales La que nos quiera Que digamos Que se suscriban La gente a nuestros canales Porque se aguanten Es lo que hay ¿Eh? De verdad Bueno Que muchos besos Para todas ¿Eh? Muchos besos Para todos Y para todos Que muchos besitos Para todas Y para los chicos Para ustedes Para todas ¿Eh? Ya no me repito más Venga Besos Chao Hasta el próximo vídeo Chao